Bueno, como una 9, desde acá se sale, acá estamos en los cajones de estacionamiento, bueno, no están las vallas, las sacan obviamente, porque había gente que se ponía a practicar. Pero bueno, voy a mostrarle el circuito 9, desde acá salimos, no hay que abusar con la primera Catalina, de eso, muy bien, llega a 2000 revoluciones, ponemos segundo, y nos encontramos con un pare, y te van a decir que girés a la izquierda en rodó, pare, pare, eso, 1, 2, 3 y salimos, muy bien, eso, porque hay una ciclovía, y aparte al girar tened cuidado con la ciclovía, con pisar ahí, y acá te vas, por rodó, que tiene una máxima de 30, eso, muy bien Catalina, muy bien, poniendo segunda, porque una cuadra que hagan con la primera, chao, 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 muy bien, vamos llegando a Mozart y Rodó, hay un Seda, no viene nadie, por la derecha seguimos, acá ya nos metemos hacia el lado derecho del carril, y lo mismo, recordá que pasa el brusco, este canaleta, al auto, el gol es más bajo, tocar, es una deficiente, y te descuento un punto, imaginate, un punto ahí, un punto acá, un punto allá, se te va a ir todo el examen en puntos, por eso, con cuidado, miramos y salimos, o sea, aunque vos tenés prioridad, ya sabés, y ahí vamos, muy bien, 3, 2, 1, y frenamos al ras, eso, muy bien, mirar eso, ahora, siempre lo digo, y hay mucho que todavía no lo siguen cometiendo, el semáforo, luz lumínica, como dice mi amiga, manda a las señales, pero si está parpadeando, en amarillo, porque hubo una tormenta, recién le decía Catalina, y no arreglaron el semáforo, está apagado, sí, es una esquina peligrosa, es una avenida peligrosa, entonces, está el pare, hace el pare, si estamos hablando en el examen, porque no lo van a respetar, van a pasar muy despacio, y algunos ni frenan, pasan, no ven un semáforo, así que bueno, vamos a salir, cuando empiece a parpadear el blanco, el paso peatonal, como una 9, entonces, hay veces que están haciendo trabajo del otro lado, y te dicen que giré a la izquierda, Catalina, en ese caso, ya el examinador con anterioridad, te va a decir, no te va a decir acá, giré acá, porque te complica la vida, entonces, tenés el C da el paso, que dice, al girar, C da el paso a ciclitas y a peatonas, ¿me entendés? Continuamos, derecho, por 200 metros, a la derecha, y ahí va. Estamos haciendo un nuevo videíto, porque el anterior, bueno, lo bajaron de YouTube, y en Instagram, más de 10 minutos no se puede, entonces, como duran siempre un poquito más, lo subo a YouTube completo, y Catalina, que es una genia, que me da la seguridad, por eso es fundamental que ustedes le tramitan seguridad al examinador, desde el momento que salen desde el cajón. Eso, vamos a hacer el pare, cerca de donde está el contenedor, ahí está el pare. No lo hagan de esperar abajo, digamos, de la vereda, eso, el pare, 1, 2, 3, miro, y voy saliendo. Esta es escalada, la próxima vas a girar a la derecha en Tapalqué, es la única donde van a tener que hacer un pequeño aceleración, porque lleva tráfico, es una cuadra, pero no superar obviamente los 30, o sea, 25, eso, acá no hay peatones, se gira a la derecha, en Tapalqué, y lo primero que hay que mirar es el semáforo, está en rojo, pero si estaría en verde, no sigan muy fuerte acelerando, al contrario, vayan frenando despacito, al tráfico también, ustedes un examen, unos segundos que le roben de más a los que vienen atrás, a los que les toquen bocina, pero ustedes no se metan, si ya estaban muy en verde y llegaron acá, acá en rojo y lo cruzan, chau, eliminado. A 300 metros a la derecha, que es Mozart, tienen muchas formas de decirle, de decirle cuadras, metro, o primero a la derecha, a la próxima, por eso hay que ir atentos, porque si yo te digo, a la derecha, a la próxima, Catalina, esta no es, ¿me entendés? Esta es la rañaga, no, es esta, porque esta sí gira para allá la fecha, entonces es muy importante mirar eso, observamos, no hay peatones, giro leve del cuello, excelente, y continúo por la derecha. Fundamental, los pares en los exámenes, recuerden que los pares no es eliminatorio, son tres puntos, pero miren, ya tuvimos, uno, dos, tres pares, ¿me entendés? Si no los respetamos, tres por tres, ¿me entendés? Ya superamos los ocho puntos que nos dan, entonces, eso, uno, dos, tres, al ras, salimos. Igual podés hacer otro stop si ves que vienen los ciclistas por ahí, o gente que ya va caminando, porque no hay semáforo, entonces, la prioridad tienen los ciclistas y los peatones ahí en esa intersección, y listo. ¿A 200 metros a la derecha? ¿O la próxima a la derecha? ¿A la izquierda? ¡Ah! ¿Viste eso? Mirá, estate atento, muy, no, 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 si te dice a la derecha sería esto, está bien. Te va a decir, no, siempre, ¿viste? Hay que tener, por eso es importante conocer el circuito. Fíjate que a vos se te encendieron las alarmas cuando yo te dije eso, y está bueno que pasó, porque a veces mandan otros examinadores, porque el que está ahí no viene, carpeta médica, acá, eso. Hacemos un stop y vamos entrando en diagonal, miramos y salimos. Muy bien. Catalina, ya es, más genia, ella. Siempre que hacemos videos con los chicos que ya están súper bien preparados y que no cambia nada en que ella mañana rinda y ya tiene la licencia en el día de hoy, porque solamente te lo dan a la licencia y vas a sentir ese alivio. Pero lo fundamental es esto, ¿eh? Vamos girando, muy bien. No siempre las bocinas son para ustedes, por eso es fundamental que ustedes vayan haciendo las cosas prolijas, porque ahí fíjate que no era para vos las bocinas y uno se pone obviamente en situación de alerta, pero bueno, no entren en pánico. Y acá se finaliza, donde está el auto es donde salimos con ellas. Así que vamos a poner baliza, Catalina. Hay muchas cosas, eso. Y nos quedamos atrás de ellas. A su derecha, pueden ser eliminados. Y acá, para mostrar, ¿eh? Así que, porque hay 20, máximo 20 en esa zona. Como les explico acá a ellas, hay gente practicando, es que cuando en este momento no hay nadie atrás, ¿no? Bueno, no vamos, gracias. En los espejos no hay nadie, por eso nos quedamos en el medio. Y ahí la saludo. Y bueno, le explicaba a ella que se tiene que venir ya desde antes, con la anterioridad, venir acercando para las vallas. Y de esa manera vamos midiendo y poder hacer un estacionamiento potable, como digo siempre, ¿no? Utilizando los tips que ustedes ya conocen. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este lindo video que hicimos con Catalina, de Circuito 9. Y bueno, espero que se sumen a las clases de estacionamiento, a los simulacros. Tenemos varias zonas, mensajitos. Y bueno, un saludo muy grande de su amigo que los quiere mucho, El Chango. Chau, chau.